El anuncio de la obtención de la medalla de plata en puntuación general en el trampolín de un metro provocó una reacción tal que la alberca del Complejo Acuático de Chetumal se inundó de felicidad por parte del equipo de Baja California. Eva Reyes, la tijuanense, logró su clasificación al Mundial Juvenil de Kiev en Ucrania a celebrarse el próximo mes de agosto. Ven a ver, ¿ahora por qué lloras? Porque todo mi esfuerzo se fue a lo que quería, a lo que yo buscaba. La nativa de Tijuana no se achicó. El nivel de competencia es alto técnicamente. Allí están las mejores del país. Pero Eva, al tú por tú, se quedó con el bronce en los clavados obligatorios y para la clasificación, la gran noticia, se va a Ucrania. ¿Usted, señora, cómo se siente? Bien, orgullosa de mi hija. Es por baja. Eva, su madre, la alienta a su estilo. Competir es entregarse. Competir es estar segura de que llegó a los Juegos Juveniles porque es buena. Y así lo demostró Kiev, en Ucrania, habrá de tener a una clavadista tijuanense en el trampolín de un metro. Reporta desde Chetumal, en Tanarro. Mari Carmen Flores.